Respeto, amor y admiración con tu pareja son cosas que día a día deben mantenerse firmes, a pesar de que pasen los años. Respeto, amor y admiración con tu pareja. Es uno de los mejores momentos que vi mientras documentaba una boda. Un hombre mayor enamorado de su esposa tomándole foto tras foto sin que ella se diera cuenta, se puede leer en la publicación. La imagen fue compartida en redes sociales y tardó poco tiempo en viralizarse. Hasta el momento ha sido compartida más de 58.000 veces y los usuarios han expresado que anhelan verse de esta manera al lado de sus parejas en un futuro. Mira, amor. Seremos tú y yo en unos cuantos años, ver a estos viejitos es lo más hermoso, saber que aún hay personas que saben amar y con esto recupero la fe en la humanidad. Mientras exista el amor siempre habrá esperanza para todo, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Lo triste es que algunos criticaron al abuelito, diciendo que quería hacer un meme y que su pareja se daría cuenta inmediatamente de que la estaba fotografiando. Lo sorprendente es que el protagonista de la historia respondió y dijo, tengo 80 años, tengo Facebook, tengo un celular inteligente y una esposa a la que amo y ha estado conmigo los últimos 55 años de mi vida. El Flash, querido simpático, es lo que menos importa. Con información de Viral Diario, SDP y Trome anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.